Música Todavia estamos a 2 de diciembre Pero a esta niña le dio Un lugar Tu te tocas con el aire Si, pero a ti te es Tu te cogiste con esto Después, porque yo dije que lo dejáramos para mañana Entonces Miriam y yo, vamos a jugar El jueguito ese Del de, no se como se llama El pastelazo Le vamos a dar aquí A lo numerizo A ver cuantas veces le tenemos que dar Le tenemos que poner la crema Aquí Que empieza Espera, pero tijera Espera, pero tijera Espera, pero tijera Espera, pero tijera Tu, a ver cuanto le van 5 5 5, mira Y ya no trajeron ni servilletas Eso va para boca 1, 2, 3, 4, 6 No Lastly Cómetelo Diana A Diana le da pena a todos A Diana le da pena a Soto Ahora lo voy llo Echa un chingo ahí, para ver la queso Sabe Ejjy Ay R Vamos a ver Diana, dale a mi hija, a ver. Está rico eso. Está rico eso, ¿no? Ah, pues tú estás como el salsero. Sí. ¿Cómo que se llama? César Pil. ¿Es el que dice? Dale Diana a mi hija, a ver. A ver, por tal de la abundancia. Uno. Dos. Tres. No puede ser, Diana, que te pase lo mismo que a mí una vez. Y entonces, Arlene. Cuatro. Cuatro. ¡Ah! Y Diana es guapa para comerse. Oye. Ahora voy yo. Cinco. De estas ahí no te salvas, Arlene. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Oh, my God. Bueno, Diana. Diana, vamos a ver. Que te salgan donadas. Dos. Dos. Oh, adivines. Pero nadie está. ¿Por qué lado puede estar? También. Eh. Tú le das rápido, Diana. Dos. Ya. Ya. Tú debiste abrir la boca. Esa pobre, mira. Ay, padre. No, a mí no quiere jugar porque a ella siempre le cae todo. Ajá. Tres. Sí. Tres. Ah, pues tú lo tiraste afuera, madre. Cuatro. Dale al paso, mamá Cómetelo, cómetelo Ustedes tienen que abrir la boca Abre la boca Te toca, Diana Diana todavía tiene la boca llena Ahora sí, Arlene, abre la boca Cinco Ahí, Arlene Eso era lo que ustedes tenían que hacer desde el principio Abrir la boca Brechero, no sé mucho que los tengo arriba de una china Voy a tomar este momento Que voy a pelar mis huevos Mis huevos hervidos Para agradecerles que me den ánimo Para seguir con estos vlogs De verdad se lo agradezco mucho a ustedes Y algún día se los voy a estar agradeciendo con creces Gracias, de verdad Ustedes no saben lo que significa esto para mí Que estén viendo mis videos Porque eso hace que YouTube me recomiende Y me haga llegar a 100 más personas Mi amor Y eso es lo que queremos, verdad Que el canal crezca Muchísimas gracias Ya somos unos cuantos ya Eso es así Muchas, muchas gracias ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer papas fritas en la freidora Freidora a aire Tenemos aquí ¿Usted lo que tú vas a comer hoy? Diana y yo Y ustedes Nosotros vamos a comer brócoli Sí Marajito me das un chin de papas Tú puedes coger Ya sazonan ahora Un chin de adobo Y aceite de oliva Muy bien Con carne de gallina Es combinación Es combinación Pero estas son las combinaciones de aquí Con gallina Papa Brócoli Pero también comiendo sal Con gallina Yo le he hecho un poco de adobo Un poco de adobo No mucho porque esto tiene mucha sal También le he hecho una gota de aceite de oliva Una gota Varias gotas Y nada Lo muevo ahí Para que se mezclen los ingredientes En todas las papas Entonces En este cajón Meto las papas Y entro el cajón de nuevo ¿El cajón? ¿El cajón? Yo no sabía que eso se llamaba cajón En una caja Y le pongo el tiempo que necesita Es una olla Es una olla Para verte el cajón Y ahí está el orejo Cuando tenga algunos 5 minutos La miro y la volteo Y así lo voy haciendo hasta que se tenga Wow Qué lindo está ese aguacate Vamos a ver Si sabe así de Como se ve de bonito Bueno yo creo que yo no mostré las papas Así quedaron Chévere nice Con todicas Que las sí son buenas Más beneficiosas Ahora vinimos mami y yo sola Tenemos que ir al banco Hacer unas diligencias Tenemos que salir hoy otra vez Sí Diana se quedó en la casa Porque ella se la den vaga ¿Ves? No puso venir Y mejor Porque después empieza a pedir cosas Y uno tiene que comprárselas Sí pero con esa tipa no se puede salir Ella todo lo de la tienda lo quiere Todo Sí No es que uno le compra todo No porque no hay que malcriarla tampoco Pero Ya ustedes Y si a ella se le pega algo Ustedes saben que yo voy a reclamar lo mío también ¿Verdad? Porque hay que ser ¿Cómo es? Equitativo Hay que tener igualdad Oh mira que bien Y yo vengo también a comprar un esmalte Me la quiero pintar de rojo vino Vamos a ver si yo la veo En las manos y en los pies Oh cor Oh ray Miren ese arbolito de namaica de coral Y literal lo decoran todos los años Heavy night Y parece como si tuviera como nevado ¿Verdad? Tiene un colorcito Sí Mira que diferencia Los árboles que están verdecitos En verano Y los pinos Ya salimos del banco Señores Ahora entramos Una tienda aquí Tiene muchas costas Miren la bola Qué bonitas Déjame voltear la cámara Miren la bola Qué bonita está ¿Qué? ¿No quieren decir? No, pero Lleno de guinta ahí abajo No, se alcanza también ahí Yo sé aterro que él tiene ahí Ay Dios No, eso es de lo que tú te pones abajo Yo creo Cuando haces El ropa interior De la que uno se pone abajo Miren esas flores Se ponen muchas para Navidad ahora Miren la Santa Claus Qué chula también Tiene eco de nieve Sí Pero como en ese tamaño Más grande Más fácil ¿Y a cómo está? ¿No dice? A 10 Yo veo que está tan 15 Ah, por el saco Pero la otra tiene un saco Esas son mantas Oh sí Mira esa de Navidad Necesitábamos una blanca No sé cómo Pero no hay blanca Mira Santa Claus Montaba aquí En un reno de lo del Mira la luz Oh sí, mírenlo ahí Mira la luz blanca Me tocaría Y tocando ¿Qué? La luz blanca Así, pero no así Sino Con bombillitos Otro tipo de bombillitos Como así Twinito Vean más mantas ahí Miren estos bastones Y prenden Uno cuando viene a las tiendas Quiere mirar todo Y se lleva todo Menos lo que viene a buscar Ah, pero aquí hay muchas canadas Hay de todos los canadas ¿Tú te vas a comprar zafacón tan grande? ¿Verdad? No, sí 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 ¿Sí? Sí Grande Porque tú sabes que ahora uno dura más sin bajar No podemos tener tanta basura ya Tiene que ser de lo grande Gloria, así es que yo te estoy diciendo Mira Para meterle al árbol ¿Y cómo están? No, dorada no Porque el árbol es dorado Ustedes van a ver el árbol que ya compraron Eso es un dólar Un dólar cuarenta y nueve Ah, un dólar Centrale también ¿Verdad? Sí Oh Verde Están a tres Están a tres Pero está bien No, porque después se ve muy cargado Pero así como llenito Porque es que él es vacío Él se ve como vacío Ah, pero mira Pusieron muchas cosas Muchas fundas De regalo Sí Muchas cosas Mira la espalda ¿Verdad? Me gustan más las del otro lado Pero mira esta Oh, sí Mira esta también Y mira aquí están más baratas No Están más caras Y tú criticándola de allí Mira más adornito Para todos los colores Si quieres decorar Rojo Plateado Rosado Dorado Verde Azul Hay de esto Mira un caminito No tenemos mesa Para eso Y ya Mira la cosa del otro lado Sí Mira uno le puede poner Un lazo de eso También Al largo Al arriba También Que hay tantas cosas Para que se llene Eso no le quiero poner Eso Eso le pesaría Uno Más chiquito Así Tienen rojo vino Aquí Para yo llevarme Mira allá arriba Mira este Mira lo llevaron Pero es rojo vino ¿Ese no es rojo vino? Ese es rosado Mira el rojo vino aquí No, ese no Este Sabes que Si lo Te gustó el reloj Está bonito Era ese otro Ajá El mismo Es mi animal favorito Aquí Hay elefante Algún día Se va a poner Foto de uno Enganchado Estamos buscando Oja de construcción Y nada Aquí No habrá más chiquita Está muy grande Sí Están como grandes Y esta No Señores Miren Como siempre Ustedes van a tener Que acordarnos En los comentarios Sí Acuérdense De la funda De la bolsa Cuando vayan a comprar Otra bolsa Hoy rosada Bueno No teníamos rosada No teníamos rosada Ay Dios mío Qué buena bolsa Tenemos todos los colores Ya No nos acostumbramos A salir con la funda Sí Compramos Algo para el proyecto De Diana Ajá Ella es de novia Es que ella no se acordó Ella no se acordó De ese proyecto Bueno Pero como ella buscó La piedrecita Ayer Y la Y la cosa Sí Pero ella estaba en tu piastilla De comprar cosas En ese proyecto Sí Ella no se acordó Ni nosotros Ni nosotros tampoco No Cuando estábamos aquí Fue que nos acordamos Ay vamos a comprar cartulina Para él Frío hoy Ah Unbox Time Una cartulina Para el proyecto De Diana Dos toallas Para Dos toallas De papel Una Un diparático Para Diana Mi esmalte Que me voy a pintar El azul Ahora Ustedes supieron Es que se han olvidado Otra vez 인 Que me voy a pintar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien que yo deje el oído tan largo. Que ya se me ha hecho una costumbre. Desde que empecé con los vlogs. Le dije que los iba a ser cortos. No muy largos. Y siempre terminan largos. Díganme si les gusta así largo. O si no, ustedes creen que es demasiado. Y solo más queda decirle. Que se cuidan mucho. Luchen por lo que ustedes quieran. Todavía el tiempo. Mi gente. Están positivos todo el tiempo. Y ya ustedes saben. Nos vemos mañana. La botella es grande. Pero tiene mucho jugo. La botella es grande.